Las personas se dividen en su tratamiento con los judíos y los cristianos en tres tipos. Hay personas que se enfrentan a los no musulmanes mediante insultos, daños, matanzas. Y eso no hace parte del Islam, por supuesto. Y otro tipo que también es erróneo, el segundo. Quien participa junto con los cristianos y judíos en sus fiestas religiosas, en su vestimenta y en su forma de ser externa. Y ese también es un error. Y lo correcto, y Dios sabe más. Lo correcto entonces es no agredir a los cristianos y a los judíos, sino cumplir nuestros pactos con ellos y tener un buen trato con ellos. Darles consejo, tratarlos de la mejor manera posible, advertirles sobre el infierno y querer para ellos el bien. Y el mejor bien es el entrar en el Islam. No podemos mentirles a los no musulmanes, ni engañarles. Ni siquiera decirles, por ejemplo, que lo que ellos creen es correcto. Porque no es correcto y es diferente de lo que trajo Moisés y Jesús la pasea con ellos. La religión del Islam ordenó que amáramos a los profetas como Moisés y Jesús la pasea con ellos y que amáramos a los demás profetas. No podemos separar a los profetas, debemos creer en todos ellos juntos. No podemos separar a los profetas, debemos creer en todos ellos.